60 Salida a pueblo, media izquierda, muy larga para fácil derecha, muy larga 40 Fácil izquierda Fácil derecha, larga 60, media izquierda Fácil derecha 60 Fácil izquierda, se cierra Fácil derecha, larga Para ojo, horquilla izquierda 60 Horquilla derecha 40 40, en asfalto Fácil izquierda, fácil derecha 40 Horquilla izquierda 60 Fácil derecha 60 Horquilla derecha 80 Fácil izquierda, muy larga, tras cruce Fácil derecha, para media derecha, tras casa Fácil izquierda Fácil izquierda Fácil izquierda Fácil derecha Fácil derecha, media izquierda Media derecha para el túnel Media izquierda 40 40 Media derecha, media derecha, larga 60 Fácil izquierda Fácil izquierda